te gustaría hacer algo como esto pues mira el siguiente tutorial para hacerlo primero vamos a crear un nuevo proyecto haciendo clic en archivo nuevo proyecto le ponemos el nombre definimos la ubicación y hacemos clic en aceptar muy bien lo siguiente va a ser importar las imágenes haciendo clic en obviamente el archivo importar o control y las seleccionadas las abrís y las pasa primero antes de todo esto vas a crear una secuencia bien vamos a una secuencia del tipo de nx de 80p le vas a dar a aceptar dejando todo como está y de última le vas a cambiar el nombre a principal si no lo hiciste le das a aceptar y a continuación recién vas a arrastrar las fotos a la línea del tiempo las vas a duplicar manteniendo bueno en este caso lo vamos a cambiar un poquito el tamaño pero la idea sería que las dupliques manteniendo alt y con haciendo digamos este una arriba de la otra y a la otra que está ya la vas a le vas a aumentar el tamaño o ya el punto es que la que está debajo esté más grande y la que esté arriba sea la que se va a mostrar bien le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano a la que está debajo ven como les estaba viendo en pantalla y después esto es bastante fácil porque lo único que vamos a tener que hacer es copiar y pegar ese desenfoque en gaussiano no ahora lo que vamos a hacer es agregar un efecto de sombra radial a lo que es la foto más pequeña en la que se va a mostrar y vamos a ir configurando como lo estás viendo en pantalla para que se crea una especie de marquito de color blanco que bueno que simula un marco blanco no es la idea de todo esto viene y fíjate como lo estoy configurando y lo que vamos a hacer mucho más adelante va a ser copiar este efecto de sombra radial modificado al resto de las fotos así digamos este quede mucho mucho mejor no pero no conforme con eso lo que vamos a hacer es una animación bien vamos a animar el tamaño de la foto y vamos a animar también la podría ser la rotación para que sea un poquito mejor no entonces fíjate cómo va ahí no me convence entonces yo le agregué una animación de rotación bien así la foto vaya rotando a medida de que va pasando el tiempo y que digamos toda pantalla completa si ven hay pero bueno también me gustó el hecho de animar el fondo porque le aportaba mucho animas mucho al vídeo entonces anime el fondo que está desenfocado como para que se haga más grande y quedó bastante bien también suavice cada uno de los fotogramas bien suavice de la entrada y salida y lo que hice después fue básicamente duplicar las otras fotos y copiar y pegar tanto los efectos como este todo lo que hicimos y obviamente en este en este caso yo tenía fotos que tenían tamaños desiguales por lo que tuve que éste no me servía copiar y pegar tanto por lo que tuve que agarrar y hacer algo lo que acabo de explicar todo devueltos a cambiar el tamaño aplicar el desenfoque la sombra radial bien pero en la mayoría de los casos sirve bastante eso siempre y cuando tengamos las fotos de la misma resolución bien entonces fíjate cómo va quedando y va quedando bastante bien lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste y voy a arrastrar el efecto de cinema space 50 para darle un efecto como de amarillento también lo que podrían aplicar es darle a mandarle una insertarle esta capa de ajuste un efecto de sombra y iluminación es que va a quedar bastante bonito no este justo se me activo eso voy a sacar y vamos a hacer ahora es bueno y fíjate que como que no me convencía y le saqué uno y le puse el cinema space bien a esta fija tirada como un tono amarillento pero me gusta cómo queda así que lo dejé luego lo que hice fue importar una serie de vídeos que yo tengo en la pc que son y que van a estar en la descripción de este vídeo que son un vídeo de vídeos de humo de partículas y lo que voy a hacer un poquito más adelante con estos es arrastrarlos a la línea del tiempo y este bueno casi no te alcanza ves por ejemplo en este caso lo duplicas manteniendo alt y moviendo el clip y bueno lo conocemos colocamos a este lo desvinculamos del audio cortamos el audio lo le cambiamos el tamaño y bueno acá vamos a cambiar el modo de fusión la pantalla oa superposición según nos quede mejor o peor bien y vamos a modificar también la opacidad por si no nos gusta esto va a permitirte a vos tener unas pequeñas partículas volando por todo el vídeo y un efecto de humo que realce un poco esto no eres que sean algo animado lindo que no sea estático ese es el punto que no sea estático entonces este todo sirve bien fíjate cómo vamos ahí entonces ahí no me gustó y le cambié el modo de fusión hasta algo que me ha agradado a mí me agradan mucho las imágenes bien contrastadas y saturadas pero bueno gustos son gustos y ahí va más o menos quedándome ya casi listo fíjate lo que estoy por hacer aquí es bueno exportar el vídeo ya te voy a exportar acuérdate que en este punto vos tenés que puedes agarrar y fijarte de que esté todo el vídeo incluido puedes agarrar y mover está estos estos triangulitos para solamente renderizar una parte del vídeo para que así vos estés seguro de la calidad que vas a tener al final el codec que uso es el h 264 como siempre y bueno después haces clic en el título principal vas a poder cambiarle vas a poder cambiarle la ubicación pero bueno ahí está de que se trabaja ahora se tropa gorda y finalmente le damos flujo óptico en esta opción que dice combinación de fotogramas o algo así y le damos exportar en este caso yo lo voy a dar cancelar porque ya lo tengo hecho y bueno te dejo la plantilla para que bueno simplemente reemplace las imágenes y listo no espero que te haya gustado y te suscribas muchas gracias por prestar atención un abrazo y que tengas un genial día hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!